Esta vela es un proyecto del año pasado que siguió a continuarse en este año porque tuvo gran éxito. Se trata de una familia que es un poco loca, que tiene sus complicaciones, sus incoherencias, pero al final siempre terminan unidos. Es una comedia musical porque se actúa, se canta y se baila. Y creo que está muy buena y que la gente es para disfrutar en familia. Bien. ¿Dónde la ensayaron o a qué taller participan ustedes para poder hacer esta obra donde la estuvieron preparando? ¿Eli? ¿Y el taller de la trama? Ah, el taller de la trama. Bien, el taller de la trama. ¿Y cuántos actores y actrices hay en escena? Somos 11. 11 actores, bien. ¿La estuvieron presentando también en Santa Fe? Sí, con dos funciones, en la sala 3068, el domingo pasado. Bien. ¿Y cómo fue esa experiencia? Muy linda. Estaban muy nerviosos. Era un lugar donde no conocíamos también gente que no conocíamos. Y pudimos compartir una experiencia de las tantas que vimos el año pasado. Claro. ¿Y están preparando alguna obra nueva para este año? No, todavía no. Todavía no. ¿Están siguiendo con los Fernández? Sí. Bien. Bueno, y también apoyando a la biblioteca, ¿no? Sí, obvio. Siempre que ellos cuenten, siempre con nosotros, que siempre vamos a estar a hacer lo posible para que esto progrese. Bien. Bueno, Karina, como decíamos, los chicos a través de lo que les gusta hacer, de esta obra, los Fernández, la van a estar presentando en beneficio de la biblioteca, ¿no? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Nancy. Sí, este domingo 31, a partir de las 17 horas, en la sala acá del Centro Cultural, pegadito a la biblioteca, nuevamente, bueno, ellos tienen su función de despedida y, bueno, se acordaron nuevamente en ofrecerla, digamos, a la biblioteca. Así que todo lo recaudado, ya que la entrada tiene un costo de 30 pesos, está destinado, digamos, a lo que es la biblioteca. Así que, bueno, los esperamos a todos. Tenemos entradas a la venta acá en nuestra institución. Bueno, se pueden acercar o nos pueden estar llamando o comunicarse con cualquier miembro de la Comisión Directiva de la Biblioteca, que se las acercamos a su domicilio. Y, bueno, por supuesto, Lizy, agradecer a la Municipalidad, que nos presta, digamos, el lugar. Y, bueno, agradecer, digamos, a Chola Almirón, que es la directora, y a Ano Fernández, que, bueno, que nuevamente se acordaron de la biblioteca. Claro. Ya hubo el año pasado una función a fin de año de esta obra y también fue en beneficio de la institución. Sí, sí, sí. En el mes de noviembre hicimos una función, o sea, ellos hicieron una función y también había sido a beneficio de nuestra institución. Y, bueno, este año como despedida la vuelven a hacer y otra vez, bueno, van a ayudar a la biblioteca. Bien. ¿Para qué se había usado el dinero en esa oportunidad? Se había usado, que recién las chicas me lo habían preguntado a ver si nos había ido bien, si nos habíamos juntado. Bueno, se había usado para comprar libros. A fin de año, bueno, le han salido unos cuantos títulos nuevos y para no esperar, digamos, hasta mayo, que fue cuando volvimos a viajar a la feria. Entonces, bueno, se habían comprado, yo creo que alrededor de siete títulos nuevos, que, bueno, si se fijan en el Facebook o en la página de la biblioteca, ahí lo van a encontrar. Bien, reiteramos entonces día y horario. Este domingo 31, a partir de las 17 horas, el costo de la entrada es de 30 pesos y, bueno, se pueden adquirir acá en la biblioteca o nos llaman y se las alcanzamos a su domicilio.